Ambas familias acá representadas, ¿verdad? Familiares de nuestro hermano Héctor, familiares de nuestra hermana Ruth Y bueno, para los familiares de nuestra hermana Ruth seguramente sentimientos encontrados Y es duro, ¿verdad? Siempre para la familia de la novia es más duro que para la familia del novio, ¿verdad? Es así, es así, pero hoy pues es una gran alegría Que todos vamos a compartir, de ver a nuestros hermanos unirse en este sagrado vínculo que es el matrimonio Hermano Pastor, hermano Pedro Calel, que Dios lo bendiga Qué gusto saludarle, hermano Pedro, a su esposa, que Dios les bendiga a toda la familia Deseamos en el Señor que Él pueda darle pronta recuperación a nuestro hermanito, ¿verdad? Solo Dios toma el control de nuestras vidas Y le vamos a pedir mucho a Dios para que Él tome el control de la vida en nuestro hermano Pedrito Dios bendiga a nuestro hermano Cristóbal Tambrís, bendiciones hermano Cristóbal Que hoy viene pues para hacer este acto especial, hoy viene para impartir palabra de Dios también Así que le saludamos y le bendecimos con todo el corazón Saludamos también a nuestro hermano saxofonista, a nuestro hermano Abdias Que Dios lo bendiga, la vida de su padre, ¿verdad? Por ahí ha de estar, ¿verdad? Que Dios lo bendiga también, le saludamos con todo el corazón Nuestro hermano Josías Calel, que hoy va a estar en la dirección de este programa También le bendecimos y le animamos a que pueda seguir adelante No vamos a unir usted y yo a cantar esta preciosa hora de la mañana Y vamos a hacerlo con todo el corazón A través de los medios de comunicación también Todos los hermanos ahí en casita se van a gozar y van a disfrutar con nosotros Démosle la gloria y démosle la honra al Señor esta mañana La palabra está muy hermosa y quiero que usted la cante conmigo Tú mereces gloria y honra al Señor levantamos nuestras manos Y exaltamos tu santo nombre, tu mereces gloria y honra al Señor levantamos nuestras manos Y exaltamos tu santo nombre, tu grande Dios Hacedor de maravillas, no hay otro como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tu papá Por eso te damos la gloria, por eso te damos la honra Por eso te damos la honra, cátenlo conmigo iglesia Tú mereces gloria y honra al Señor, tú mereces gloria y honra al Señor levantamos nuestras manos Y exaltamos nuestras manos Yo quiero que el local se viera fuerte Grande Dios, Hacedor de maravillas, no hay otro como tú No hay otro como tú A ti Señor, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Yo no sé Yo no sé si aquí usted en este lugar puede usar sus manitas Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron sus manitas? No las pudo dejar en la casa No se le olvidó ponerse el brazo hoy, ¿verdad? Así que use la palmita por favor Vamos, que se escuche bonito Iglesia, esto es una fiesta Esto no es un velorio Esto es algo en lo que usted y yo debemos estar alegres Eso es Por favor despierte esta mañana Yo creo que algunos todavía Vienen con sueño No, no, no Vamos a estar alegres, vamos a estar contentos Y todos usando la palmita Así como nuestros hermanos Maravilla No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Altísimo Milagroso salvador No hay otro como tú 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 Milagroso salvador No hay otro como tú 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 Y denle aplausos Denle aplausos Al Todopoderoso Amén Yo no sé si usted está alegre Yo pregunto Los alegres pueden decir Amén No, 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 falta un poquito más Denle más volumen a su voz Amén Los alegres pueden decir Amén Los alegres pueden decir Gloria a Dios Y los alegres le dan un fuerte aplauso al Rey ¿Verdad que sí? Todos bien alegres, bien contentos Veo algunos hermanitos ahí algo, algo serios Al, pero no sé ¿Será que vino enojado usted esta mañana? No, ¿verdad? Estamos contentos ¿O habrá alguno que está enojado por ahí? Pues esperamos que deje ese enojo Ya Hay que estar tranquilos Porque Cristo nos ama Y Él está aquí ¿Verdad que sí? Él está con nosotros Y si Él está con nosotros Somos felices Amén Quiero bendecir también La vida de todo el equipo de trabajo De Alaska TV Hermano Kike Dios lo bendiga Por ahí está hermano Kike Lo perdí un ratito Ja 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 Ah ya lo oí Él le bendiga a mano Kike A todo el equipo Que Dios les bendiga También a Producciones La Moderna Si es verdad Que Dios les bendiga A todo el staff también Que ahí están pues haciendo el mejor trabajo ¿Verdad? Para que usted y yo salgamos bien guapos Para que usted y yo salgamos bien presentables Ahí en la transmisión totalmente en vivo Quiero saludar también a nuestro hermano Un amigo Compañero también en la música Nuestro hermano Avisaí Calel Bendiciones amigo Que gusto hoy poder estar aquí Poder saludarle también A su familia Les bendecimos con todo el corazón Seguimos cantando Pónganse de pie por favor Pónganse de pie Pónganse de pie Y vamos a cantar esta última alabanza Con todo el corazón Vamos mis hermanos Suelte esa manita Suelte esa mañana Y ahora vemosle al padre Con libertad Todos juntos cantando Dios soy querido Abre un beso justo Cristo Y abre un beso justo Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Y abre un beso justo Cristo Y abre un beso justo Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar Y contemplar Tu majestad Y el desplazón De tu gloria Derrama Tu amor y poder En tu lugar Ahora yo quiero que me ayude Levante su manita arriba de un ladito Otro dice Santo, santo, santo Vamos iglesia Santo, santo, santo Yo quiero verte Yo quiero verte ¡Qué bonito! Abre mis ojos, Cristo Abre mis ojos, Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Como el que dice Y abre mis ojos Y abre mis ojos, Señor Yo quiero verte Y yo quiero verte Y contemplar Y contemplar Tu majestad Y el desplazón de tu gloria Derrama Cuando la iglesia Nos unimos a cantar Con la manita arriba Dice Santo, santo, santo Santo, santo, santo Ay, Dios Yo quiero verte Yo quiero verte Todos aquí reunidos Anhelamos un día Poder estar en tu presencia, papá Anhelamos un día Poder estar contigo En el reino de los cielos Pero mientras tanto Cantamos Y vamos a la bautas A su nombre Una última vez Por favor, iglesia Abrió un fuerte Cantando Y contemplar Y contemplar Tu majestad Y el desplazón de tu gloria Derrama Cuando la iglesia Todos los libres Con la manita arriba Una última vez Dice Santo, santo, santo Santo, santo, santo Ay, Dios Quiero verte Quiero verte Quiero verte Y así te adoramos Y así te saludamos Que soy Oh, esta bendición Siempre con tu El mejor de los aplazos Para Cristo Amén Tomen su lugar Tomen su lugar Y descanse en paz Dijo un hermano por ahí No, ¿verdad? Descanse un momentito Ya vienen más participaciones Y este programa Está muy bonito Para que usted y yo Estemos alegres Para que estemos Contentos Así que sigamos Con esta fiesta Bueno, Josías El tiempo Continúa con usted Amén Amén Amén.